Hola gente de la comunidad Hoy vamos a quitar el FRP o cuenta Google A un celular marca Samsung El modelo es el Galaxy J4 Core Con Android 8.1 Si algún día este teléfono se llega a utilizar La versión 9 de Android Pues ya es otro método Bueno, por lo pronto vamos a hacerlo con el Android 8.1 Bueno, para poderle quitar la cuenta a Google Primero vamos a conectar Una red wifi Y ya lo estoy visto, lo hacen Enseguida tocamos aquí en llamada de emergencia Y vamos a llamar a un número De emergencia, es gratuito Tocamos aquí en llamar Y cuando la llamas se enlace Aquí van a aparecer unos tres puntitos Los vamos a tocar Bien listos Tocamos Enviar mensaje Aquí escribimos www.youtube.com Y tocamos aquí en enviar Cuando aparezca de color azul Y la redita encima Vamos a presionar sin soltar Lo que hemos escrito Aparece este menú contextual Tocamos aquí en compartir Y aparecen estas herramientas Aquí vamos a bajar hacia abajo Para que aparezca esta que es muy importante Tocamos Tocamos Go grego Aquí tocamos usar 50 Listo Esperamos a que desaparezca este letrero Listo Tocamos aquí Y vamos a borrar eso que hemos escrito Y escribimos V en el ROM Así Y tocamos aquí donde dice Go Aquí vamos a entrar a la página web V en el ROM Y aquí en esta rayita Los vamos a tocar Y vamos a tocar aquí donde dice Abrir con el navegador O en el navegador Vamos a aceptar y continuar Siguiente No gracias Aquí esperamos un momento Aquí vamos a descargar Dos aplicaciones Aquí cerramos esta ventana Que es muy importante Muy importante cerrar esta ventana Vamos a descargar la primera aplicación La que se llama Android 6 Vamos Permitir Permitir Descargar Y aceptar Descargamos esta otra La FRP Vipass Esperamos a que desaparezca este letrero En automático desaparece Y tocamos en aceptar Listo Aquí nos vamos a Al botón de color rojo En la parte de arriba La flechita Y tocamos aquí en descargas Y instalamos la primera aplicación La de Android 6 Aquí nos vamos a configuración Activamos Esta fuente Nos regresamos E instalamos la aplicación Aquí le ponemos finalizado Instalamos la segunda aplicación El FRP Tocamos aquí en abrir Tocamos los tres puntitos Acceso al navegador Le damos a aceptar Y aquí le vamos a meter Cualquier cuenta de correo De Gmail Junto con tu y su contraseña Yo pondré la mía Ustedes ponen la suya Aquí le damos en acceder Y listo Aquí vamos a presionar El botón de encendido De unos segundos Y vamos a tocar Donde dice reiniciar Aquí le damos en iniciar Esperamos a que se conecte La red de Wafai Conectado Le damos siguiente Aceptamos todos los términos Y condiciones Y aceptar Cuenta agregada Le damos siguiente Le damos siguiente Le damos siguiente Ahora no Saltar de todas maneras No gracias Bajamos hasta abajo Aceptar Aceptar Finalizar Finalizar Y listo gente Ya logramos acceder Ahora Vamos a desplazar hacia arriba Tocamos aquí en ajustes Bajamos hasta abajo Sistema Acerca del teléfono Y aquí está la versión Que trae El modelo Etcétera Nos regresamos Tocamos en restablecer Restablecer valores predeterminados Restablecer Eliminar todo Y listo gente Nuestro teléfono se va a apagar Y se va a quitar La cuenta Google De inmediato Bueno gente Si les fue de utilidad Mi video tutorial No olviden suscribirse A mi canal Y darle like al video Para seguir creciendo Bueno gente Ánimo Y hasta el próximo video